¿Qué es lo que sepa la opinión pública? Si es que las soluciones no vienen. Le traslado una respuesta de un empresario de Visa. Dice que la tarjeta no es una obligación de compra. La persona puede comprar con tarjeta o con billete en efectivo. Entonces, ellos no se hacen responsables del interés o comisión que tenga la tarjeta. Porque no se obliga a la gente a usar la tarjeta. Si esto es así, por eso yo decía en la segunda parte quizá de lo que vamos a analizar en Fede Cámara con todo el comercio del país, es que si esto no funciona, 10% de comisión con la tasa de interés del 1% mensual, vamos a estudiar un sistema de ofrecer 10 cuotas mensuales a nuestros consumidores y le vamos a descontar un 10%. Le vamos a trasladar el beneficio al consumidor. Y si nos ponemos de acuerdo todos los comerciantes, creemos que se termina la tarjeta de crédito. Y si nos ponemos de acuerdo todos los comerciantes, creemos que se termina la tarjeta de crédito. Y si nos ponemos de acuerdo todos los comerciantes, creemos que se termina la tarjeta de crédito.